Welcome, welcome, vamos a continuar con The Legend of Zelda The Link's Awakening En 2K y he estado haciendo cositas fuera de cámara, vale Entre ellas, os enseño el mapa ¿Os acordáis que teníamos una carta que nos dio una ovejita que estaba aquí en la aldea animal? Y había que dársela a un señor, un señor que era un doctor Dicho doctor estaba aquí, hablamos con él, le dimos la carta y nos dio a cambio una escoba Escoba que en la propia aldea animal Había una señora Que nos pedía una escoba, vale, se la dimos Y a cambio nos dio un anzuelo, anzuelo que había que usar Concretamente al bucear por aquí ¿Dónde era el puente? Buceábamos aquí debajo del puente y había un pescador, ¿os acordáis? Dicho pescador al darle el anzuelo nos daba El collar, el collar que era de la sirena que estaba aquí Hablamos con la sirena y nos dio la escama La escama la pusimos en esta estatua y se desbloqueaba estas escaleras Y al bajar había un enemigo, bueno, varios enemigos invisibles Y al fondo había una lupa, vale Y esa lupa nos permite ver enemigos invisibles Y eso es todo Así que, pues nada, tengo un poquito más de vida Porque he estado buscando caracolas, como veis Madre mía, que me viene el hipo He estado buscando caracolas Y dichas caracolas Las vamos a necesitar porque nos piden 40 Para mejorar la espada cojolit Vale Que sería lo mismo que llevar el traje de fuerza Entonces, en ese sentido vamos bien También, aleatoriamente me he encontrado alguna cueva Que nos ha dado alguna que otra mejora Para llevar más bombitas Y eso es todo Ah, y también hice una prueba Que os lo voy a enseñar aquí en el mapa Una prueba que había en esta parte de aquí Que hay un montón de carteles Y cada cartel te indica una dirección Y hay que hacerlo en un orden, vale Entonces hacéis esta prueba De perseguir los carteles en su correcto orden Y se abre una cueva Una cueva que hay aquí Y hay un señor Un señor que nos enseña una canción Que es esta que tengo Equipada Una canción vital de las ranas Que en teoría Sirve para Hacer que ciertos objetos sin arte Se muevan Vale Y eso es todo Vale Son cositas que he hecho fuera de cámara Porque estaba buscando caracolas Necesitamos 40 Para A lo mejor a la espada Cojolito Y poco más Así que vamos al siguiente templo Que en teoría Eran las montañas En las montañas Hay un montón de caracolas Que no he pillado Pero no sé cómo acceder A dichas montañas Igual es por aquí Nos la jugamos Así que eso es todo Amigos Espero que este episodio Sea lo suficientemente largo Como para poder completar Un par de templos Y aquí tengo que toquetear Unas settings Un segundo De hecho debería parar La grabación para esto Vale ya está Era un ajuste gráfico Sin más Vale Vamos a intentar subir aquí Que no se puede Y nada Buscar la La siguiente mazmorra Y si vemos Pues un cuarto de corazón más Que sería lo que nos falta Para Tener un poquito más de vida Pues ya sería la leche ¿No? Pillamos manzanitas Para comer Ojo que se viene el búho Eso es que estamos yendo Por buen camino Se está grabando esto Sí Uh-huh En lo sucesivo Tu camino se volverá Aún más peligroso Más no desesperes Te resta poco Para llegar al final Por cierto Hablando del final He estado grabando Digimon World El nuevo Ese que por lo visto Llevaba 6 años parado Y no salía de Japón Pues ese 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 Está grabando Y que ha pasado Pues lo que os podéis imaginar Copyright por todos lados Fijaros que me he puesto en mente Digo Voy a grabar Un poquito nada más Tipo 10 minutos O 20 Para probar el juego Y tal Porque me van a meter Copyright Y voy Y me juego Una hora Sabiendo que Era peligroso Pues nada Nos han metido El copyright De Digimon Gente Así que Un vídeo A la basura Espero que Lo valoréis Que le pasa a mucha gente ¿No? Al tema de que Graban muchas cosas Y no pueden subir Esas muchas cosas Que graban Por el puto copyright Vale Aquí ya hemos pillado La rupia Y ahora Como salimos De esta zona No podemos No me deja Empujar nada Vale Me deja Esos son globitos ¿No? Vale Aquí ¿Qué podemos hacer? Había una parte Donde se apartaba La La cascada ¿No? Aquí Y ahora sí Podemos nadar Por aquí Eso está guay Eh Una caracola Las necesitamos Las necesitamos Caracola escondida Vale Tenemos concretamente 34 6 más Y nos dan La mejora De la espada Cojolita Ahí tiene que haber Otra Más arriba Por suerte Ya tenemos El busca caracolas Aquí el chiste Está en que No teníamos El gancho En su momento Y obviamente Por aquí No podíamos Venir Pero bueno Había un Super Mario Aquí ¿No? Un personaje Eh Ahí hay que bajar Como no lo sea Pero hay que tirar Una bombita A ver Que se ofrece Por aquí Unas escaleritas Messi A ver a donde Lleva esto No lo sabemos Aquí se puede Colocar una bombichi Que por cierto Le vuelvo Insisto Tengo 60 Porque Me encontré Otro murciélago De esos Y bueno Ya que estoy Pues lo pillo No es algo Principal Que sea Obligatorio De hacer Vale Otra pieza De corazón Ya tenemos 15 corazones Y bueno Al no ser Principal Pues lo he pillado ¿Qué hago? Ya que estoy ahí No voy a dejarlo Obviamente El gancho Como nos ayuda Eh El gancho Es muy top Por cierto Hay unas Pieces Que he pillado Que son Estas de aquí Piezas Alizas Y creo Que son Para Dampe Si no son Para Dampe No me acuerdo Para que son Bueno Ojo Cuidado Que esto Es la montaña De la muerte En versión Cute Caracola 35 Ya vamos 5 más Y espada Cheta Combinación Perfecta Junto al traje De defensa Es 10 De 10 Y me quitan Rupias Ah no Aquí Que leches Estoy haciendo Vale Un cuarto De corazón Y aquí Una bombita Será para algo Ultra interesante O será para una mierda Ojo Había un escudo Espejo Cierto O que Leches había Para traspasar Esto Algo había Si puede ser Que hubiese El escudo Espejo Y eso Suéltame Cosa Vale El chiste Ahora está En que No voy A poder Volver Por aquí Fuck My Life Suelta Suelta Bicho Vale Ahora toca Que Pillar Esto Y volver Donde estábamos Que no tengo Claro Donde era Donde hemos ido Antes Por aquí No Igual aquí Pues mierda Me equivoqué El botón Pues lo dicho Cuando tengamos 40 caracolas Concretamente Iremos a A entregarlas Y ya estaríamos Super chetos La última mejora No sé cuál es Dando las 50 caracolas Pero bueno Ya os digo yo Que dar las 50 caracolas No tiene que ser Mucho más Importante Que las 40 La espada Cojolita Es lo mejor La mejora Pero vuelvo Insisto Si habéis hecho La elección Del traje rojo No os hace falta Porque sería lo mismo Hemos entrado Por aquí No Hemos hecho Por aquí Así No No En un sitio Parecido Podríamos Entrar por ahí Que no sería Mala No A ver Que hay aquí Ahí es donde Hay que soltar Una bomba Como No lo sé Pero hay que hacerlo Habrá que subirse Ahí Como es obvio Luego ya Desde ahí No sé Si caerá La La caracola Para arriba O para abajo Let's see Pero primero Hay que llegar A ver Chequearme Esta Uy Casi Bueno Tenemos 60 Da igual Igual Es desde aquí Casi No era mala Ahí está Y cae aquí Vale Perfecto Faltan poquitas 36 Aquí está Super Mario A no Está el Luigi Vale El camino principal Sería por acá Todo el rato Otra caracola 37 Faltan Tres Hay que saber Donde estarán Vale Ahí se pone algo Una llave Una llave Que no tenemos Y seguramente La llave Estará aquí Y estamos aquí Haciendo los Jigo Pero bueno Por aquí No hemos venido Cierto No Ostras Mucho camino Aquí Ah bueno Hemos sido Engañado Vale Aquí está la llave Digamos que Un poco Está así Y ahora Así Vamos tirando Piedras A lo Combate Contra Lisa Trevor Y el Resident Evil Y todo Para hacer así Pac Y a dónde Me caigo Vaya Timo Pues nada Vuelto a empezar Putaditas Que pasan No Pues nada Vamos empujando Otra vez Piedra por piedra Otra ahí Venga Hostia Cagué Ahí Ahí empujando Que me caigo Lo que no sé Si me está sirviendo De algo Empujar Tanta piedra A ver Puedo pasar ahí Que algo Es algo Hola Y aquí No puedo usar La lente Esta O algo I don't know Rick Me tiro Y a chuparla No entiendo Pues nada En vez de ir por ahí Iré por el otro lado Pero me intriga Este Caminito Bueno Por el otro lado Hemos dicho Que nada Pero es que la llave Está ahí Entonces ¿Cómo se pilla? Hemos dicho Que por aquí Me como Tremendo Prongón Igual aquí No hay que venir Todavía Me falta algo Tan cerca Y a su vez Tan lejos Pues nada Vamos a intentar Ir para Para la izquierda Seguramente Este templo Sea el último 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 De verdad Lo que no hemos Hecho antes Es saltar Por aquí Cagadón Por aquí Naranja De la china Claro Antes había llegado Ahí Pero ¿Cómo? Al Dampé No le he dado Todavía Las sepias Esas Qué pesados Los bichos ¿Qué haría? Podría entrar Por aquí Saldría Por aquí Supongo Si lo que hay que hacer Es llegar acá Íbamos bien encaminados Antes Pero no sé Por dónde Me colé Por aquí No creo Estoy Perdirigido Cordillera De tal tal Aquí No hacemos Nada Ojalá Poder rebobinar Lo que he hecho Para ver Para ver Que hemos Tocado Para poder Ir al Al punto Aquel Vale Por ahí Igual no Aquí tiene que haber Otra caracola Aquí no hemos venido Eso está claro Y no Esto estaría Reventado Oh wow Todo esto está Sin explorar Y aquí ¿Cómo hacemos? No se van a poder Abrir todos A la primera Asusta Claro Vale Algo así Agasado Ah Que hay que hacerlo En una combinación Concreta Oh Aguilar César que hay que hay aquí Putos enemigos. Vale. Está Krakola. 38, dos más. Todo esto era para la caracola. Y aquí solo hay enemigos, ¿no? Como sabía. Son todos fake. Bueno. Podría ser peor. Pinche bicho. Aquí algo tiene que haber. No hay caracola aquí. Perro. Aquí estoy viniendo para nada. Eso está full claro. Bueno, igual hay un teleporte o algo que ayude. Un ancho. Un ancho. Sí. Hay que darle con la pala. Esa es. Vale, un hada. Nos da alguna habilidad, no creo. Bueno, por lo menos ya tenemos el teleporte. La... La llave del templo la hemos visto. Que algo salva. Se pondría aquí. ¿Y esto a donde lleva? No hay un corazón aquí o algo en el agua. Ah. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. No había algo en las cascadas. parece ser que no a ver cuántas caracolas tenemos las mismas de antes tú 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 con la vuelta a las andadas por aquí se podría trepar y me falta como un teleporte o algo Igual si me estampo en este árbol I don't know Rick tú 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 vamos a donde el dampe a darle las piedras esas por lo menos por la parte del templo hemos puesto nuestro teleporte y eso es bien tururutututum tururututum fumate 5 o 6 este man me daba me daba caracolas también pero no sé qué había que hacer pescar simplemente hay otro tipo de anzuelos a ver si puedo pillar este por lo menos no se podía cambiar de alzolo, a ver, había un botón voy a pescar otro pero vamos yo juraría que había otro anzuelo para pillar peces más tochos y este se va a escapar no hay rupias no me da nada claro, ahí brilla algo si brilla algo significa que hay algo es que estoy solo a dos fíjate, cacho de pez claro, había distintos tipos de pez como es obvio y cada pez te daba un premio diferente esto no lo voy a poder pescar ni de sopa ni de sopa ni de coña ni de nada pasa de mi culo no quiere a ver si puedo pillar este este ya sería un bicho distinto esa es cebo mediano y pieza de corazón otro cebo claro, y aquel primero no le tengo tampoco hay que pillar todas las especies claro, este salta y es rápido y se pira y para este tendré que pillar el cebo pesado pues nada con paciencia claro, igual en este cebo ni se fija se la puto suda, ¿no? esto es ir intercambiando los peces todo el rato y van respawneando y van saliendo otros diferentes este no se debería romper, ¿no? si se rompe me ha dado cuarto de corazón yo no quiero cuarto de corazón yo quiero caracola eso de pescar es una rayada te puedes tirar ahí todo el puto día bosque misterioso bosque misterioso aquí no hay caracolas ya he pasado por aquí 80 veces a ver esto nada igual si me estampo me dan algo guay bueno, aquí al principio del juego vinimos pero no podíamos hacer la gran cosa aquí a ver por aquí cari hemos venido hasta acá para nada suelta, bicha ahora aquí esto como se haría con esto y llevamos 36 minutos y todavía no hemos entrado en ninguno de los dos templos es posible es que no me acuerdo como hemos ido antes a la primera zona por aquí seguro o sea no hay de otra hostia cagué like a hill hasta aquí hemos llegado antes fácil pero si quiero llegar hasta aquí como he hecho antes por donde me metí salí por aquí en algún momento tiene que ser por aquí no aquí volveríamos al principio otra vez y aquí no hay salida y aunque la hubiera sería una mierda sería una mierda y el man de aquí que decía era por esta vale creo que era por aquí demasiado largo este gancho vale esto ya pinta diferente ya hemos visto que por ahí no hay que bajar vale y ahí estaría el teleporte dijimos que aquí abajo no hay que bajar no veis otro secretillo aquí está aquí está el morciélago este más flechas vale el que no grabé nos dio bombas pero vamos tampoco es la gran mejora temendo pedrazo a ver aquí bajaría claro es que la única vía es bajar ahí pero bajar ahí nos tiraba al agua aquí ya la cagamos otra vez claro claro aquí que putada aquí era donde no teníamos salida no seguro que algo se puede hacer tipo así claro hacía falta un escudo espejo y vas avanzando con dicho escudo no nada no hay manera de pasar por aquí pues nada cagamos fuertemente voy a pegarme un descansillo porque madre mía vale acabo de caer en una cosa y es que en ese espacio vacío que no se puede hacer nada había que usar un pájaro que no tenemos vale así que vamos a por él vaya fallo os preguntaréis ¿dónde está ese pollo? ¿os acordáis que os dije que fuera de cámara pillé la canción que nos faltaba que es la de control de objetos inertes la del sapo pues eso es lo que había que hacer aquí está este man ¿dónde estaba la veleta? aquí hay que empujar esto con los guantes de fuerza que tenemos y aquí era lo que nos faltaba o sea este paso de haber conseguido esta canción que vuelvo que vuelvo insisto la conseguimos aquí haciendo el puzzle de de los carteles que es seguir recto hasta que te topes con un cartel no tiene mucho misterio eso sí hay que tener los brazaletes de fuerza el gancho todo y nos daban esta canción y lo usamos aquí y ahora con este pollo deberíamos haber ido a a la montaña y ya pillábamos la llave con esto y iríamos al primer templo de los dos que nos faltan ahí está la gallina azul y esta gallina nos va a estar siguiendo pues nada cuarenta y pico minutos solo para esto don't worry el episodio va a ser más largo claro ahora donde estoy como lo llevo aquí volando no estamos tan 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 lejos en verdad algo así y ya ha llegado más o menos claro aquí sería el teleport quita bicho vale ahora sí ya empieza a tener más sentido todo que sí que te engañado pollo que no es por ahí te diría de durión de durión la gallina como no pesa pues no se cae vale ahora espero no perderme por aquí que había llegábamos arriba y arriba no había nada habría que volver e ir por el agujero de antes no pues nada intento número 50.000 de venir por aquí oye oye la gallina espero que no se haya bugueado ahí está aquí había un cuarto de corazón ya lo hemos pillado pues es una pena pues es una pena el tema del digimon porque me gustaría haberlo probado a ver no era un juego que tenía muy buena pinta la verdad era más tamagotchi que otra cosa cada 2x3 estaban los digimon en plan me meo me cago tengo hambre quiero dormir pero bueno me recordaba mucho al spectrops de nintendo de ese porque tenías como dos digimones y pues eso atacaban en combate los dos a la vez y eso aquí ya hemos pillado esto era por aquí igual le he metido la pata no o si cagué aquí no era no era aquí entonces por donde era joder suelta bicho he tilteado con la zona esta de mierda tt 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 tú 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 quita vista igual era por la derecha suelta a la entrada por aquí sí que es sí o sí eso está clarísimo vale, continúo a ver si no me pierdo por aquí arriba y aquí en el centro o sea, no era tan difícil veis, vamos volando directamente con la gallina y ahora pillamos el gallino y hacemos así fácil y ahora sí pillamos la pinche llave una hora para pillar la llave esta de mierda y oye, gallina ven que hago bueno, da igual porque puedo usar esto que por cierto me podría haber curado aquí bueno, quien dice aquí dice en el otro lado unos polvillos oye, de vida me estoy hinchando tengo 15 corazones ya pero ha sido por pura casualidad buscando las caracolas shit happens por fin séptimo templo vamos a ver en qué consiste esto ya me arrollaban muchísimo igual me tiro cuatro horas en estos templos los dos últimos que pereza vale por ahí nada aquí ataques de gratis no sé qué pretenden que haga aquí llave que la voy a usar aquí misteriosamente jode mucho poder saltar pero que esa mierda no llegue y aquí esto qué 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 vale si pillo esto llego mira esto pum habrá más cositas que reventar con esta bola hostia hostia carré oye igual así tengo una tengo una está complicada pete vale primero hay que poner la otra eso está claro necesitamos esa baldosa para hacer uva y ahora voy a gastar polvo flu porque necesito que esta mierda me cure o sea ya basta solo para el mapa aquí claramente necesitamos tocar aquello pero claramente no es como suena una tipa como tú nos tapa lobos como yo que hago en tus tus muertos algo más hay que hacer aquí seguro traerme la piedra igual no la piedra no se la lleva o sea la bola y de que me ha servido romperla la columna la columna la columna aquí no se puede hacer más esto no se puede empujar cierto no para tipos como tú y no tengo llaves no ni llaves ni manera de subir ahí no pero aquí nada aquí tampoco aquí tampoco tampoco esto si me lo dejas empujar lo bueno pero no aquí tampoco puedo hacer nada o sea, de qué me sirve podría saltar aquí, ¿no? aquí otra columna que puedo romper o ha respawneado en su sitio la bola vale si voy por aquí claro que la fruguesita, a ver qué hay, la brújula mucho laberinto hay aquí, ¿no? hay una caracola aquí ¿y esto cómo se matará? ¿cómo más? es Kirby literal hay muchos sitios que explorar hay que me tira por suerte tanqueo bastante vale vale llavecita, pero me interesa la caracola y de aquí no se puede empujar allí hay una una grieta vale, la bomba no traspasa por cierto, la grieta ¿por dónde es? aquí podría desactivar eso imagino que es lo que el juego quiere y aquí y aquí en principio nada un mago ¡eh, guapo! tengo que matar a todos o sudo de él ella no se pega no entiendo será juntarlos así vale gran llave no sé no entiendo este boss o sea que va a ir relajado relajado podría gastar aquí una llave aquí igual con una bomba esa era ahora hago así el escudo espejo por fin esto es lo que necesitábamos para poder traspasar el fuego aquel vale vale ahí hay una bola este templo es tocho cuatro plantas mierda corre link claro aquí llegamos a la conclusión de que necesitamos más cositas ah que me caigo oye suelta quiero mirar donde estoy por lo menos qué cobre pico 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 vale hay que pillar ese cofre que es una caracola que es una caracola se aparta como si nada se la suda el puto Kirby aquí no ha estado, no? no me suena que se le rebota con esto y ya está madre mía estoy todo perdido, todo confuso por aquí no ha venido, eso está claro y por ahí no puedo subir entonces de qué mierda me sirve venir aquí despacito avanzamos en el templo despacito a ver por aquí que se supone que hay en el piso de arriba a ver templo para rato para mucho, 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 mucho rato aquí ya estuve aquí ya está Vale, ahora en teoría puedo hacer cosas, ¿no? No puedo hacer ni mierda. Ah, me hacen boolean. I don't know how to do. Let's continue. Madre mía, qué liada de templo, ¿eh? Digamos que voy por aquí. Eso está closed. Los pinchos. Eso me llevaría al mismo sitio. Joder, qué putada. Todo está cerrado ahora, ¿o qué? Necesito un botón. Llegas, llegas, llegas. De hecho, botón había aquí. ¿No? ¿Esa es? Oh, mierda, me he quedado atrapado. No. No, Kirby. Vale, voy bien, ¿no? Ahora vuelvo por aquí. Y esto está abierto. Vale. 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 ¿Si me tiro por aquí? Vale. Empezamos a entendernos. No. Que me caigo. No. Que me caigo. ¿Podré dar la vuelta a todo el templo así? Y llegar al otro cofre con la caracola? No, ¿verdad? Y ahora, too much. Vale. Y ahora con la llave, ¿qué hago? Vale. De hecho, habría que hacer el mismo procedimiento para llegar al otro lado. Una cosa así. Eso hay que pillarlo. Aquí estaba el gigante, que lo hemos matado. Vale. Esto es para bajar. Esto para tal. Vale. Vale. Aquí esto no lo hemos hecho. Aquí tan paliza. Y eso, ¿dónde lleva? Y eso, ¿dónde lleva? Vale. Necesitamos a toda costa. La caracola de aquí. Faltan dos. Ah, era ahí donde se ponía la bomba. Soy Gil. Sí, se confirma que soy Gil. Y sin más Gil, porque he fallado también ahora el camino principal. Me tendré que tirar. digamos que me tiro por aquí. No. Que flipas aquí. No. 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 We got this. No. 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 ¿Pero bombitas para qué? ¿Qué me ha solucionado venir aquí? Si aquí no hay cofre, ¿no? ¡Ay, don't know, Rick! Vamos a guardar. Y cargamos. Pero ya os digo, en la caracola me hubiese gustado pillarla. ¿Cómo hay que hacer para caer ahí? Debería haber pillado la bola, ¿no? Y esto va a caer aquí. Que a su vez nos lleva a... Ahora podré ir por aquí. ¿Y con qué objetivo? Vale, por aquí puedo pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! quita pinche kirby. Está complicado el templo este. En el piso 1 está claro que ya no hay nada que hacer. En el piso bajo la caracola. En el piso 2, no sé cómo se sube. Si quiera. Otro descansito. Vale, continuamos otro poquito más. Este templo es una paranoia. Vamos en busca de la bola. Y la llevamos por todo el mapa. A ver, where is the ball? Era aquí, ¿no? Aquí lo que voy a intentar es esto. Cague. Cague. Joder. Dará tiempo. Ahora sí que la cague. Bueno, never mind. Dará tiempo. ¿What? ¿Había pasado algo? Casi glitch. Aquí hemos roto uno. Eso está bien. Aquí vamos a dejar... Vamos a intentar activar aquí. Mi gato no pico. No, no lo puedo empujar. Vale, empujo eso. Digamos que ahora doy la vuelta por aquí. Esto lo tiro ahí. Ese cofre hay que pillarlo porque tiene caracola. Ahora subo por aquí. Ahora subo por aquí. Y ahora sí, pum. Y ahora what? Por aquí. Ostras, pues no soy yo, eh. Se pone jodida la cosa. A ver qué dice el... El búho. ¿Qué le puedo lanzar? Está claro que aquí no se puede hacer algo útil. Oh sí. Nope. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahora voy a tomar por culo. Y ahora hay que ir allí, obviamente. Por aquí igual. Está de bicho. Por aquí no es, ¿no? Las patitas. a ver si es por aquí esperemos que sí vale, imaginamos que pillo la bola y debería haberla empujado ahí pero si la tiro por ahí ¿de qué me sirve? imagino que eso es lo que habría que hacer pero no sé let's see pillamos la bolita y la tiramos por acá y ahora sí podemos hacer toda la parafernalia de dar toda la vuelta supongo por aquí ahora por acá ahora con el gancho y esto era todo el rato madre mía el pinche templo este empiezan a ser complicados ya claro, son los dos últimos vamos a ver si no vale, baja la torre ahora lo que habría que averiguar es cómo se volvía donde el enemigo este que nos dio pa'l pelo haciéndola de es que no hay de otra pero lo que no he pensado es si estos agujeros al tirarte llegas a algún sitio raro imagino que habrá que tirarse alguno de la izquierda del todo para caer aquí esto es lo que queríamos caracola una más y tenemos la mejora de la espada cojolito aquí ya hemos estado y nada voy a pillar los corazones obviamente no sé si ha sido buena idea activar eso pero bueno hay que probar no parece no vale, se me ocurre una idea igual es un poco loca no 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 se puede con bombitas está claro que no lo que está claro es que hay que volver donde el man ese de la flauta para el mapa Sería por aquí, ¿no? No había otro... Otras escaleras. Oye, ¡suelta! ¡Mala manja! ¡Mala manja! ¡Mala manja! ¡Mala manja! Vale, digamos que ahora subo por aquí y está cerrado. ¡Pum! Primera vez que vengo aquí. Vamos a entrar directamente al boss, ¿no? Obviamente, cabrón. Aunque aquí no veo yo boss ninguno, ¿eh? Un cofre. Otro revivir. ¿Esto qué es para tirarse? Ah, bueno. ¿Qué hay aquí? Estoy atrapado aquí. Ah, y ahora para encontrar el camino de vuelta va a ser una cosa. Ah... Bueno, entra... ¡Mala manja! ¡Mala manja! ¡Mala manja! ¡Mala manja! y 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 bueno de vida estamos bien obviamente tenemos tremenda armadura cabrón aquí hay muchos sitios que no hemos mirado y que son nuevos también y para nada hace falta tocar al botón pero si tocas al botón no puede venir por aquí hay que buscar unas escaleras que nos lleven al bus sin más y y el boss era en el piso último no sé cómo estaba corriendo con el escudo pero bueno vale se viene combate contra este y 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 esto porque está cerrado y y pone que está abierto no igual es porque lo he buggeado antes sin querer porque ponía que estaban las puertas abiertas cuando no deberían estar no y y y y si estaba un poco buisi y y Claro, ahora puedo venir por aquí. Y dar vueltas en círculo, no? No, pero venir por aquí, por ejemplo. Y hacer así. No, no ha servido para nada. Claro, ahora de qué me sirve todo esto? Ese cofre no lo puedo pillar. Vale, a ver. Creo que la conclusión es que soy Gil. Pero no vivo en Beverly Hills. Era esta tontería todo el rato. Y traspasamos aquí, soy Gil. Así me aguanta esto hasta el boss. Sería lo óptimo y lo original. A ver man, te lo voy a explicar. Te aplastaré. Mentecato. Eso te iba a decir, no era un pollo este boss. ¿Cómo le voy a poner? Rapax. Me tiltea este templo. ¿Soy Gil o qué? Toma perro. Me ha acabado ya el efecto. Una sí que se podía haber llevado. ¿Y por qué esto está en el Smash Bros? Pregunta seria. Este escenario. Seguramente no. Estaría guapo que estuviese este link también. Que no sé si lo estará. Con tanto parche y tanta mierda en el Smash Bros seguramente. Oye, deja de tirarme plumas, ¿no? Dios, qué paliza, ¿no? Dios, cuatro hostias. Hay unas cuantas más. Que viene. Y se quedó. Vale, séptimo templo completado. He acabado hasta la mismísima belga. De este templo, la verdad. No os voy a engañar. Así que nada. Yo me despediré por aquí cuando pillemos el objeto. El instrumento que diga. Y ya para el siguiente episodio. Dejaremos el último templo. Vale, era por ahí todo el rato. El último templo y el jefe final. A ver si podemos pillar la última caracola también. Y pillar la mejora de la espada cojolito. Y ser prácticamente dios. Y ser prácticamente dios. A ver qué nos dice el búho. Y ya nos quedamos con la referencia para el último episodio. Aunque ya sabemos que va a ser. Por la parte derecha, por donde el fuego. La ocarina. Era la clave todo el rato. La música de la ocarina te guía. Aquí es el búho. No, no sale el búho. Pues nada, yo lo dejo por aquí, gente. Espero que os haya molado. Sigue un poco meh este episodio. Porque estos dos últimos templos. Pues al ser más complicados. Te rayan la vida. Así que nada. Yo lo dejo por aquí. Guardamos. Y mañana último. Último instrumento. Y el pez. Que no sé si es un templo o era un combate. Y ya está. Hemos muerto seis veces en toda la serie. Ni tan nada.